Inicio Arguezcado Inicio Arguezcado, 1920-1931 Nace en 1920, gracias a Jujiro Matsuda en la ciudad de Hiroshima, después de convertir fábrica de corchos. Su nombre era Toyo Cork, Coyo Company Limitada. Tiempo después lanzan su primer automotor, el Mazda Go, los primeros vehículos. 1960-1963 se crea su primer modelo de dos plazas, el Mazda R360 y también el Mazda Kerold de cuatro puertas unos años después. Ya para 1963 la producción desde los inicios ya alcanzaba la cifra de un millón de unidades, en el top 10. 1970-1974 a principio de los 70 apóstrofes las ventas mundiales aumentaron considerablemente. Alrededor de 240.000 unidades después de tres años, así los japoneses ingresaron a los 10 mayores fabricantes de automóviles del mundo. Este punto éxito en los 90 apóstrofes, 1991 Mazda hace historia al ganar la carrera de resistencia más importante en el mundo para autos deportivos. Las 24 horas de Le Mans, con el modelo 787B, la única victoria de una marca japonesa en esa competición. ¡Suscríbete al canal!